Cómeme, 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 cómeme Cómeme la franza de gafas, cómeme la franza de gafas La lucha palestina se libra en la cocina entre fogones Hubos cuscús y falafel están hartas de limpiar, de parir y de aguantar Jamás a la fabra a mi haber, eh, oh, eh Se quitao en burka, se han ligado las tropas, eh, oh, eh Les han dicho a sus maridos, no se va a comer Cómeme la franza de gafas, cómeme la franza de gafas Cómeme, 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 cómeme la franza de gafas Cómeme, 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 cómeme la franza de gafas La lucha palestina se libra en la cocina entre fogones Hubos cuscús y falafel están hartas de limpiar De parir y de aguantar a jamás a la Abraham y a men E, oh, eh, se han quitau en burka, se han ligado las trompas E, oh, eh, les han dicho a sus maridos, no se va a comer Cómeme la franza de gafas, cómeme la franza de gafas ¡Dómenme! 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 ¡Dómenme la plaza de la fama! ¡Ajmen! ¡Ajmen! ¡Bichotzo no es! ¡Una fábrica de futuros martires! ¡Calla mujer y lípiame la snipe! ¡Delete de los judíos tengo que ir a correr! ¡Ajmen! ¡Ajmen! ¡Bichotzo no es! ¡Una fábrica de futuros martires! ¡Calla mujer y lípiame la snipe! ¡Delete de los judíos tengo que ir a correr! ¡Cóme la plaza de la fama! ¡Cóme la plaza de la fama! ¡Cóme! ¡Cóme! ¡Cóme la plaza de la fama! ¡Dónde!